Y acá está con nosotros Agustín, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás Ángel? Un gusto estar acá, y también con las chicas, otra vez. Otra vez, acá estamos. ¿La pasaste bien en esta revancha? Súper, la pasé de 10, como en el primer mes, disfruté muchísimo, llevé adelante todo mi juego, disfruté todas las cosas que pasaron en la casa, las sorpresas que nos dió a la hermano como siempre, la pasé de 10, súper lindo fue esta vez, genial. Ahora sí me podés contar las cosas, tus planes, todo eso que me dijiste la otra vez, no te lo voy a poder contar, porque lo voy a hacer, lo vas a tener que ver, no sé qué. ¿Qué fue lo que hiciste dentro de la casa que tus compañeros van a ver cuando salgan y se van a reír y disfrutar y todo eso que le dijiste? Pero la hermano te rajó, no quería que hables más, dijo, andate antes que metas la pata. Sí, los fandoms de todos los chicos se unieron en mi contra, eso fue lo que pasó, y así nomás, casi me quedo, pero estuvo muy bien. Sí, porque fue poca la diferencia. Sí, pero estuvo muy bien, así que no tengo palabras para quejarme, sino todo lo contrario, para estar contento. Por ejemplo, lo que se van a reír mucho y lo que estuvo bueno esta vez, que es que no entré un mero peluche, una cosita personal para andarlos amarriendo, sino que era un elemento, una herramienta de juego para colocar en la placa a la gente a mi favor. ¿Y qué ibas marcando? Las camas de los nominados cuando yo estaba en placa, que es prácticamente siempre... ¿No se había hecho eso? No, jamás, en Argentina no. ¿De dónde le sacaste la idea? No, tomé la idea de osito, que tenía su osito, pero esta vez le traté de dar un rol a eso, que no sea simplemente un peluche más. Un osito al pedo, no, no, que funcione para... Exactamente, o sea, que sirve para algo. Entonces vos ibas marcando, Daniela, pum. Exacto, entonces yo iba llevándolo cama a cama y explicaba el por qué debería ir ahí, que no era para eliminar exactamente a la persona, sino que era para ayudarme a salir primero a mí en la placa. Y después, obviamente, que era lo más innovador, es dejar los mensajes en las redes para las personas. ¿Y qué mensajes están? Había de todos, y hay un montón que no salieron todavía. De eliminaciones, de montañas, de fulminantes, de posibles placas. ¿Pero vos dejaste a alguien escrito? Sí, estaban escritos y llevan a cabo mi mejor amigo y mi hermano de mi familia, que estaba taimeado porque yo iba a hacer cierta cantidad de cosas en cierta cantidad de tiempo. ¿Todo eso lo dejaste estipulado hasta la final? Sí, lo arreglamos y había algunos, obviamente, genéricos que servían. O sea, hasta marzo. Sí, que servían, obviamente, para cualquier tipo de situación, incluso había mensajes más. Si pasa esto, pone tal cosa. Eso era lo innovador y, obviamente, a nivel argentino también es lo que pasó antes, que te contaba, que había cosas que no te voy a contar, que era, bueno, planear una salida. Nadie planeó una salida en Gran Hermano y un reingreso. Todos se fueron o hubo repechajes. Todos se te ríen con ese tema, pero ahora te lo voy a preguntar para que lo desarrolles. Entonces, en esos mensajes, ¿nos podés contar alguno de los que no van a salir o van a salir igual? Obviamente, había, por ejemplo, una espontánea... ¿A quiénes querías voltear de la casa? Así, en orden. A todos, en realidad, menos a Marcos. Pero, digamos, había una espontánea... Llegabas a la final con Marcos, en tu final ideal. Sí, sí, obviamente. ¿Y te ganabas o te ganaba él? No, creo que había muchas chances de que me gane él. Había una ínfima probabilidad de que lo pudiese ganar yo si la gente decía, bueno, Agustín llegó hasta acá y, en realidad, fue el que más jugó. Bueno, vamos a darle la chance a él de que lo gane, se consagre. ¿Tu juego contemplaba la fulminante para Marcos? No, no, para nada. ¿La espontánea, nada? Nada. Nada, íbamos a jugar juntos y la idea era despertar a Marcos ahora en términos de nominar cada vez más unidos para potenciarnos en la placa para no quedar tan divididos y que nos coman crudos los demás, digamos. Había una espontánea para Alfa y para Ariel, era la primera espontánea, y empezar a robarnos todas las espontáneas que podamos de acá hasta que termine. Y una fulminante para Romina. ¿A Romina la querías? Sí, al... Sacar. Sí, a todos. ¿Por qué? No, pero a Romina la marcaste varias veces. Quería dividir el grupo, ese tridente de Daniela, Julita y Romina, que era muy poderoso porque entre ellas no se nominaban, entonces ya había seis votos menos que no se iban a ninguna de ellas. Y nominaban a diestra y siniestra, mal, pero nominaban, y le cargaban votos a cualquier persona. ¿A Romina no te la bancás por qué? No, no es que no me la banco. Estamos en veredas opuestas del juego. Ella es ella, siendo ella, y es la jugadora de corazón, como le dicen, que juega con su persona, con su historia, quizás. Y yo soy el estratega, el que trata de innovar en el juego y traer algo. Rosquear con las placas, rosquear con los movimientos, llevando para acá, poniendo fichas acá, juntando voluntades para entrar en la placa. Una de las pocas cosas que pude hacer, que fue que en cinco placas pude ingresar a la placa por motus propio, digamos. O sea, ahora no se podía autonominar como pasaba en otras épocas, por ejemplo, con el gran hermano de Cristian. ¿Quién te cortó el pelo? Eh, Norber. ¿El Telefe? Sí, se llama Un Genio. Me gusta, te queda lindo. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Me queda mejor, que ahí... Sí, era un quincho eso. Se hace más cabezón. Más mil ahí. Sí. Se hace un poquito más mil ahí. Escúchame, todo esto que ayer Santiago un poco no te creía, esto que habías planeado tu salida para entrar con información, que me lo dijiste antes recién. ¿Para qué? Entrar y salir. ¿Necesitabas información? Porque yo sabía que se venía un repechaje y un ingreso de gente... Pero Marcos, por ejemplo, no planea su salida para volver a entrar. Porque Marcos no juega como yo. Hay dos tipos de jugadores. Esto ya lo debatimos la otra vez, es muy riesgoso salir, no volver a entrar. Es como que te inviten a una heladería a comer helado gratis y te sientes a sacarte foto y no te comas el helado. Yo voy a comer helado hasta empacharme si quiero, si es gratis. O sea, después veo. Pero yo iba a jugar. Hay dos tipos de jugadores hoy en día en Gran Hermano. Están los jugadores de trincheras y los jugadores todoterreno. Te voy a nombrar los mejores de cada tipo. En los jugadores de trincheras tenés a Marcos con un temple de acero y que nomina muy bien, es sólido en su nominación. Y después tenés a Coti, que es una gran armadora de placas. Y después los jugadores todoterreno, estoy yo, que piensa en la casa de Gran Hermano adentro y afuera. La piensa como un todo. No como solo adentro y que nomina y rosquear. Sino que afuera también hay un público. Vos decís que te fallaron los fandoms unidos para volver. Creo que tenía mucha gente en contra de todos los chicos que estaban afuera y de todos los que estaban adentro. Y creo que eso hizo que en las últimas centésimas cambiase la placa a favor, mejor dicho, en contra mío. Claro. ¿Algo te falló en tu estrategia? No, o sea, simplemente quizás... No, esta fase no era llegar a la final y ganar. No, eso si venía, venía para añadidura. En términos de competitividad, todos los... Eso creo que es lo que nadie cree, porque todo el mundo quiere ganar. Sí, yo también quería ganar. En términos de competitividad, los 20 que entramos ahí, queríamos ganar y llegar a la final. Eso no hay ninguna duda. Pero en términos de... Yo creo que lo que planteé siempre, que decía, y lo marcaba, que era mi sueño personal, el por qué yo me inscribí y participé de este Gran Hermano, era para hacer un antes y un después, marcar historia. Continuar el legado de los estrategas de la casa, Gran Hermano, de Gastón, de Nadia, de Cristian. Que en esta casa haya alguien que jugase como ellos, que mejorase su juego, que trajese cosas nuevas. Digamos. Es cierto también eso. Gastón quedó en el recuerdo de todos como un gran jugador y muchos que estuvieron en la casa. Es que la mayoría de los... Pasa algo muy raro en Gran Hermano Argentina, que no pasan a los otros Gran Hermanos a nivel mundial. En los otros Gran Hermanos a nivel mundial, las finales están cargadas de estrategas y los terminan ganando la mayoría. Me encanta que estás enfermito y recontaminado de Gran Hermano, o sea, te tragas todo. Pero me encanta, yo soy un gran. Otra vez lo contaste acá. Es así, es un gran hermano. Fanáticos, fanáticos, full de... Sí, y los que juegan con su historia de vida, con su personalidad, o son entretenidos o divertidos, algunos han ganado, pero no son la mayoría. Acá pasa al revés. Acá ganan, generalmente, las personas que tienen una fuerte historia de vida, quienes entretienen por ahí con sus chistes, con sus formas. Y tenemos un solo campeón de estratega, que les costó muchísimo, que fue muy, digamos, controversial, que fue Cristian. Todos los demás campeones no fueron jugadores de estrategas. Tenían lo suyo. Un jugador de estratega que rosca con el juego no es ni mejor ni peor que el otro. Son dos formas de jugar diferentes, nada más.